Aló, ¿me escuchan chicos? Aló, ya disculpen, es que el internet se va. Alumnos, ¿a veces el internet se va un minuto, dos minutos? Ustedes me esperan porque yo reingreso, alumno, estoy esperando que regrese, ¿no? Muchas veces de repente a ustedes también a veces les falla, ¿sí? Pero se va un minuto, dos minutitos, pero a veces más, tres minutitos, pero regresa, regrese, de todas maneras va a regresar, ¿ya? Mientras tenga mi hora, yo voy a reingresar, alumno, yo estoy esperando que regrese, nada más. Por eso que a veces se corta, como en estos momentos, se ha cortado de un momento a otro, ¿no? Bueno, ya no depende de uno, pues, alumno, ¿no? Muchas veces, pero yo reingreso, ¿ya chicos? Dos, bien, bien, nos quedamos entonces, hablamos sobre, sobre la membrana celular o sarcolema, que se las enseñé, ahí está la membrana, sobre el citoplasma o sarcoplasma, donde encontramos, en el citoplasma, encontramos, primero, a los sarcosomas o mitocondrias. Ahí también, ven, ahí están las mitocondrias, ven, miren, observen las mitocondrias, ahí están las mitocondrias, ven, ahí están las mitocondrias, en el citoplasma. Hay gran cantidad, miren, hay otra, acá hay otra, ¿no? Acá hay otra, ¿no? Esas son las mitocondrias, las mitocondrias o sarcosomas, ¿no? Que están en el citoplasma, entre las miofibrillas. Luego tenemos al retículo sarcoplasmático o endoplasmático, ¿no es cierto? Acá está el retículo sarcoplasmático, ven, ven, como una malla, como unas redes, ¿no están viendo ahí? ¿No? Como unas redes sacovesiculares, gran cantidad de redes, ¿ve estas redes? Es el retículo sarcoplasmático que almacenan iones de calcio. El calcio es unión muy importante en la conducción nerviosa para los músculos. Luego tenemos los túbulos transversos o túbulos T. Acá está, ¿ve? Túbulo T. Miren, acá están los túbulos T, ¿no? Ya, los túbulos T son imaginaciones, como verán ustedes, ¿no? Inimaginaciones del sarcolema, o sea, de la misma membrana, son imaginaciones del sarcolema que intervienen en la conducción también del impulso eléctrico. Luego tenemos, luego tenemos, bueno ya, la mioglobina, como ya les dije, es un pigmento similar a la hemoglobina, responsable del color rojo del músculo y actúa como depósitos de oxígeno. Luego el glucógeno, que es un almacén de glucosa, y la miofibrilla, que son abundantes y tienen aspectos estirados, ¿no? Ahí están las bandas que mencioné, ¿recuerda las bandas? Bien. Entonces, pasemos a las bandas, chicos, ¿ya? Esto es muy importante. Miren bien, ahí están. Ahí tenemos entonces las miofibrillas, ¿ven? Estas son fibrillas, vean, ahí están. Estas estiraciones que ven acá, son fibrillas, ¿ven? Como unas estrías, son llamadas miofibrillas, abundantes, aspecto estirado, ¿ves? Tienen aspecto estirado. Tienen miofilamentos denominados banda A, miren, ahí está, todo acá es una banda A, toda esta banda, es una banda oscura, ¿no? Todo esto es la banda A, hasta acá. Todo esto es la banda A, mira. Luego tenemos la banda I, que son las bandas claras. Acá está la banda I, ¿ven? Son las bandas claras, banda I, banda I. Y la banda H. Vamos a verlo acá mejor, se ve mejor, ya acá. Empezamos acá, miren. Ya está, miren, chico. Ya, ahí están, miren las estrías, ¿ves? Largas, paralelas, ¿ves? Tienen cantidad de estrías. Este es un músculo estirado. No te olvides que hay tejido muscular liso, estirado y cardíaco, ¿no? Este es un tipo de, un segmento de tejido estirado. Estirado, de ahí el nombre de estrías. ¿Ya? Mira la banda A. Esta es la banda A, mira, chicos, miren, miren. Este segmento que está acá abajo, este segmento A, viene a ser desde acá hasta acá. ¿Ya? Todo esto es la banda A. Miren bien, la banda A. Oscura, dice, oscura, ya, quedemos ahí en oscura. La banda I, que es este segmento, que es este, ¿ves? Son las bandas claras, ¿ya? Mira, ¿ya? Bandas claras. La banda H, 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 acá está este, este. Es la zona más clara de la banda A. Este, este chiquito que está acá. ¿Ya? Es la zona más clara de la banda A, ¿no? O sea, de toda esta banda de acá. ¿Ve? Como ven ustedes, es la zona más clara de la banda A. De toda esta banda oscura. Es la más clara. Luego tenemos la línea o disco Z. Que es esta línea que está acá Z. Este disco, esta línea. ¿No? La línea o disco Z se ubica en el centro de la banda I. Y esta es la banda I. ¿Ves? En el centro de la banda I. Miren bien, ¿ah? Centro, ¿eh? La línea Z de la banda I. Y une a las sarcómeras de una miofibrilla. ¿Qué es una sarcómera? Es todo este segmento, miren chicos. Acá está S, es sarcómera. Todo este segmento de acá, desde esta banda Z, de la banda Z, digámoslo así, ¿no? Miren bien, miren bien, desde la línea o disco Z, esta es la línea o disco Z, hasta la próxima línea o disco Z, también hasta acá. Todo esto es una sarcómera. Todo esto es una sarcómera. Ahí está arriba el nombre, ¿ves? S, sarcómera. Es una sarcómera. Una sarcómera es, anoten esto, es muy importante, es la unidad anatómica y funcional del músculo estriado. Repito, una sarcómera es la unidad anatómica y funcional del músculo estriado. Se encuentra limitada por dos líneas Z, ¿ves? Acá esta es una línea Z y esta es la otra línea Z, ¿ves? Se encuentra limitada por dos líneas Z. Con una zona, con una zona, una zona A, miren la zona A, una zona A, ahí está la zona A, y dos semisonas I. Entonces, la zona I, la semisona es la mitad, dos semisonas I, ve, una y dos semisonas, ahí está, la mitad y la mitad, dos semisonas I. ¿Ya? Está bien claro, ¿no es cierto? Que es una sarcómera, es la unidad anatómica y funcional del músculo estriado. Se encuentra limitado por dos líneas Z. Esta dos líneas Z, ¿qué comprenden? Una zona A, o sea, esta es la zona A, y dos semisonas I, o sea, uno y dos. Ahí está la sarcómera, ¿ya? Está claro como el agua. Bien, chicos, entonces, no olvidemos eso, ¿ya? El concepto de sarcómera, la autocomposición. Bien, chicos, seguimos entonces, vamos a pasar dos o tres minutitos más, ¿ya? Y vamos a pasarnos ahora por acá. Funciones del tejido muscular. Son elementos activos de la locomoción, ¿no? Porque los pasivos vendrían a ser los huesos, pero son los músculos a través de tendones, por ejemplo. ¿No? Los tendones son fibras bastante gruesas que mueven los huesos. Entonces, son los elementos activos de la locomoción. Es simple. Otra función sería, mantienen la postura corporal, ¿no es cierto? Mantenimiento de la postura del cuerpo. Producen calor y energía y almacenan glucosa bajo la forma de glucógeno. No te olvides eso, es muy importante, ¿no? Cuando hay un exceso de glucosa en tu cuerpo, ¿no? Hay un exceso de alimentos que contienen carbohidratos, bastantes almidones, bastante dulces, ¿no? Bastantes dulces o glucosas son los dulces. Todo tipo de dulces. Chocolate, pastel, pizza. Comida chatarra sobre todo. Al uno contiene gran cantidad, ¿no? De glucosas. Entonces, ese exceso se almacena, por ejemplo, en el hígado. ¿No? Se almacena en el hígado bajo la forma de glucógeno. Glucógeno. Cuando el cuerpo lo requiera, requiera glucógeno, toma del hígado una parte de ese glucógeno y lo vierte a la sangre. Lo transforma en glucosa. Pero cuando ya hay mucho, el alimento ya contiene mucho en exceso. Digamos, dulce, ¿no? Glucosa y almidón, carbohidratos. Entonces, ya proviene, pues, la obesidad, ¿no? La persona comienza a engordar, ¿no? Y se va comenzando a formar, pues, un parículo adiposo. Gran cantidad de tejido graso. Sobre todo a nivel pectoral, a nivel abdominal, ¿no? La gordura prácticamente, pues, no la obesidad ya, ¿no? El exceso. Chicos, entonces, hay que controlar los alimentos, ¿no? Entonces, almacenamiento de glucosa bajo la forma de glucógeno, ¿ya? Bien, esas cuatro funciones son básicas. ¿Eh, chicos? Tenemos nuestros 10 minutitos. Aprovechen los que todavía no han tomado desayuno. Aprovechen y nos reencontramos dentro de 10 minutos, chicos. Temprano, rápido, porque yo entro 8.50. Todos tenemos que estar ahí nuevamente para proceder y terminar esto. Muy bien. ¡A因er nos aumentinaremos! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.